Mucha gente me quiere tumbar Son basura, me lavan a pela Dime hip hop, en tu mente lo traerás Me presento, mi nombre es rap El hip hop corre por mis venas Mi música en tu mente suena Raperos desechables, aquí llegó la nueva era No me fijo en basura, que solo albucea Son robatos, el arco y mi trabajo Voy hasta la cima sin tomar atajos He luchado tanto por estar en donde estoy Estoy muy bien de lo que quiero y hacia donde voy Raperos siempre seré hasta que me muera Yo tengo la experiencia, también tengo la escuela Solo son prostitutos buscando a ver de quien se cuelgan Pero solo se entierran Sueno desde Virreyes hasta la ciudad entera Hablas por hablar, hay gente pendeja Pinche criticón con cerebro de lenteja Critícame cuando tengas mi carrera Mucha gente me quiere tumbar Sopa, suena, me lava la vela Mi hip hop en tu mente lo traerás Me presento, mi nombre es rap El rap es mi esencia, tengo la potencia Que en corto te asilencia Tengo frases que te matan sin necesidad de la violencia Ten paciencia, de rato llega tu momento Mientras mi éxito yo lo construyo No me escabullo, mucho menos suyo Sino que a tus sueños yo lo destruyo Yo tengo un arma y es rapear Me deslizo en instrumental No me pararán si no me conoces Mi nombre es Rapa Soy el número uno Me dicen el junior Y el que se fue pero volvió Y volví con todas las pinches ganas De hacer hip hop El rap es mi vida, lo hago de corazón Soy el mejor, no digas que no A poco no Mucha gente me quiere tumbar Sopa, suena, me lava la vela Mi hip hop en tu mente lo traerás Me presento Mi nombre es Rapa Ya, 2016 My name is Rapa Ciudad Juárez Vamos, para adelante Dave, ¿sabes? Ao Gracias por ver el video.